¡Hola Saiyajines! Muy buenas a todos, yo soy Saiyajin777 Y hoy hablaremos un poco más acerca de esta increíble colección de Kars de Super Dragon Ball Heroes Les cuento que acabo de comprar 10 Kars que me faltan en mi colección Así que voy a enseñarles uno por uno para ver y que ustedes puedan conocer a los personajes Bueno, vamos a empezar abriendo este pequeño sobre donde vienen los Kars sueltos Que acabo de comprar en una tienda de Gemu Y vamos a ver que personaje nos ha tocado Bueno, el primer personaje que tenemos es Ayancha Tiene el código de SH2-22 Esta figura me hace falta en mi colección Y aquí tenemos a Ayancha Kars número 1 La número 2 tenemos a Ayanemba Tenemos a este personaje de Dragon Ball GT Que tiene el código SH5-22 También me hace falta en mi colección Y ustedes pueden ver el nivel de poder que tiene este personaje Kars número 2 En el número 3 tenemos al Príncipe Vegeta Tenemos al más orgulloso Con el código SH2-17 Super Dragon Ball Heroes Les cuento También Que acabo De comprar Un binder Que recién acaba de salir Pero voy a mostrarles En los próximos videos En el cuarto Kars Tenemos a Krilin Con el código SH2-11 Aquí podemos ver Los niveles de poder que tiene Krilin Aquí también tenemos algunos detalles De esta carta Que se suma a mi colección En la quinta carta Tenemos A esta carta De Gohan Expulsando su poder Con el código SH3-42 Aquí tenemos A Gohan De Dragon Ball GT Tenemos a Trunks A Gohan Y a Goten Esta es la carta Número 5 La carta Número 6 Tenemos a Pan Una de las muy Pocas cartas Que tengo de Pan En mi colección Con el código SH3-45 Todavía no completo aún El código SH1 Y el SH2 Todavía no tengo Ninguna serie completa Pero estoy Consiguiendo Las cartas Que aún no tengo Y que hacen falta En mi álbum Bueno Aquí tenemos A Pan Tenemos A Gohan Y a Vegetta Aquí también Algunos detalles Y esta es La carta Número 6 En la En la Siguiente Carta Tenemos A Trunks Del futuro Convertido en Super Saiyajin Con el código SH1-33 Esta carta Si que la estaba Buscando Pero Felizmente Hoy La pude encontrar Y a un precio Bastante Barata Un precio Muy Muy cómodo 5 cartas Por 105 Yenes Que vienen a ser Prácticamente Un dólar Vean aquí Más detalles El código SH1-33 Trunks Del futuro Bueno Dejamos a Trunks Por este lado Y pasamos a ver La octava Carta Aquí tenemos A Gotenks Y en la parte De atrás Tenemos A Gotenks La fusión De Gotenks Y Trunks Está lanzando Su poder Y podemos ver En esta parte Los niveles De poder Que tiene Aquí también Algunos detalles De esta carta Y lleva El código SH3-47 Es la carta De Gotenks Bueno Este personaje Se lo voy a dejar De tarea Porque Quisiera Que me apoyaran Porque no sé El nombre De este personaje Pero Espero que ustedes Me puedan ayudar Dejándome su comentario Con el nombre De este Porque Realmente No lo sé Vean ustedes Lleva el código SH3-56 Y el nivel De poder Es muy alto Tiene 2300 Y vean Aquí Más detalles De esta carta También se suma Este personaje A mi colección Así que Espero su apoyo Dejándome el nombre En los comentarios De este Personaje Para terminar Este Set De cartas De 10 cartas Que se suman A mi colección Tenemos Al más poderoso Al más fuerte Al que gusta Todo el mundo A Goku Convertido En Super Saiyajin Lanzando No sé Si un Hamehameha Pero vean Ustedes Está lanzando Con un solo Brazo Y al Costado Izquierdo Tenemos A Vegeta A Gohan Y a Goku Goku Se puede fusionar En el juego Con esos Personajes Y poder Incrementar Su poder Esta es La primera Carta De la serie SH4 Que se suma A mi colección SH4 Guión 01 Con esta Carta Empiezo Lo que es La serie SH4 Bueno Aquí también Vemos Algunos detalles De la carta Y el poder 2300 Puntos De poder Bueno Amigos Esto ha sido Un gran Set De 10 Cartas Que se suman A mi colección Espero Seguir Recibiendo El apoyo De ustedes Yo voy a Seguir Presentando Más Novedades De lo que son Las figuras Cars Como estos Voy a Seguir Mostrándoles Día a día Lo que son Mis nuevas Adquisiciones En mi Gran Colección Que tengo Hasta ahora Bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Y hayan conocido Algo más De mi colección De estos personajes Que se suman A mi gran álbum De Super Dragon Ball Heroes Bueno amigos Si te gustó El video Pues te invito A que te suscribas Al canal Comparte este video Con tus amigos Para que conozcan Mi colección De figuras Y de cars De Super Dragon Ball Heroes Déjame tu pulgar Hacia arriba Y activa La campana De notificaciones Para que te lleguen Todos los videos Nuevos Que suba Al canal No olvides Dejarme Tu comentario En la parte Baja Del video Yo soy Saiyajin777 Y nos vemos En un próximo Video Chao Desees Musica Un Solo Us Sound Un 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video